Gurrugú, gurrugú, le cantaba el palomito Gurrugú, gurrugú, le volví a la suerte Gurrugú, gurrugú, le cantaba el domino El amor es a pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Gurrugú, gurrugú, le cantaba el palomito Gurrugú, gurrugú, le volví a la suerte Gurrugú, gurrugú, le cantaba el palomito Muy lejos del palomito Ahí estaba la palomito Llorando sin descansar Gurrugú, gurrugú, le cantaba el palomito Gurrugú, gurrugú, le cantaba el palomito Gurrugú, gurrugú, le cantaba el palomito ¡Ese lejos! ¡Gurrugú, gurrugú, gurrugú, le cantaba el palomito En las cumbres de Mallorca, muy lejos del Palomar, allí está la casa roja, llorando sin descansar. Curugú, Curugú, le cantaba un rito, Curugú, Curugú, le volviera su ritmo. ¡Venga pues! ¡Eso, eso! Curugú, le cantaba un rito, Curugú, le cantaba un rito. Curugú, le cantaba un rito, Curugú, le cantaba un肆. Curugú, le cantaba un rito, Curugú, le cantaba un rito, sencillo. ¡Estaba en un nывает tonta de �êtres! Curugú, le cantaba un rito, Silvícu, le cantaba un rito. ¡Eso, eso! Me encuentro picante en la dicha de todo mi país y por doña que si me haya ganado tu tesoro, al poder se asfí. Si tú también esperé poner a tu amor, en el sol de los ángeles encuentro protección, con la riqueza que eres el redor. Eres un orgullo de bonita la nación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.